Cuando tejamos un punto doble, nuestro tejido queda con nuestra estructura, es decir, hay huecos entre medias. Es un punto bastante utilizado a la hora de realizar cuerpos. Para empezar el punto doble, cogemos la hebra de la lana que estamos usando, la metemos por el punto que toca, volvemos a coger la hebra y metemos el tejido de las dos que nos quedan. Luego quejemos otra vez la hebra y solo dejamos una en nuestro tejido. Es bastante complicado de entender, por lo que ahora lo repetiremos igual de lento. Cogemos la hebra y la metemos en el punto. Volvemos a coger la hebra y esta vez cogemos dos puntos, ahora no solo nos quedan dos. Y volvemos a coger y volvemos a meter. Vamos a repetirlo varias veces, así conseguiremos la estructura que necesitamos. Cogemos, metemos, sacamos, cogemos... Es algo complicado y que deberemos tener en cuenta. Cogemos, metemos, sacamos... Poner atención en los puntos que van quedando. Primero son tres, luego son dos y luego son uno al terminar nuestro punto. Lo bueno que tiene este punto es que abarcamos más tejido. Tejido. Cuando ya le hayas cogido el punto a esto, no olvides pasarte por este mega punto. Video donde aprenderás todas las técnicas que necesitas.